Soy Angélica Razo Muñiz, vengo de la comunidad de San Lucas. Estoy en el comedor, en la escuela, en el Caracol. Nos toca más o menos como cada ocho días y somos dos compañeras. Pues es una experiencia muy bonita darles el desayuno caliente a los niños. Y pues a los niños les gusta. Sentimos muy bonito cuando van y nos piden más. Y pues sí les damos ahorita en el frío comida caliente. Pues sí les ayuda mucho porque a veces en su casa no alcanzan las mamás a prepararles nada en la mañana. Y pues ahí les damos su plato bien servido. Pues yo la verdad sí estoy agradecida con esto porque sí, se hace mucha falta. Va a ser para mi hogar, pero como quiera, para hacerles las tortillas a los niños, para hacerles el desayuno o algo, ¿verdad? Pero sí, pues yo estoy muy agradecida. Es muy bien, muy útil, especialmente para no enfermarnos. Nos proteja de muchas enfermedades. Y pues muy útil para cocinar y ahorrar mucha leña. Y pues para mí es un gusto recibir este apoyo. Y pues darle muchas gracias al presidente, a su esposa, que fue un apoyo muy agradable para nosotros las mujeres. Pues muy bien, es muy práctica para aquí podemos cocinar este muy bien y muy útil. Muchas gracias por los apoyos y que Dios lo bendiga. Salamanca, el corazón de Guanajuato.